En la industria de la producción de alimentos y agricultura, participan aproximadamente mil millones de personas. Esto representa un tercio de la fuerza laboral mundial. Y como en cualquier negocio millonario, hay quienes utilizan métodos que rozan en lo poco ético para continuar vendiendo. En lo que se refiere al marketing, las personas hemos sido manipuladas con los alimentos una y otra vez desde hace años. Estas manipulaciones pueden ser especialmente peligrosas cuando van dirigidas a los niños. Y de esto trata precisamente el quinto capítulo de Don't Hug Me, I'm Scared. ¿O acaso pensaban que ponían a un filete bailando tap solo porque quedaba bien con la canción? Nuestros protagonistas comienzan el capítulo en el set de una cocina. El tipo rojo ya no está, porque recordemos que salió del programa en el episodio anterior. Aquí nos vamos a encontrar con una serie de personajes muy variados, pero los principales serán un enorme filete y una lata de espinacas. Estos son los dos maestros que cantarán sobre cómo deberíamos alimentarnos. Les recuerdo que a estos personajes les llamamos maestros porque se supone que intentan enseñarle alguna lección a nuestros protagonistas y por ende al espectador. Todo tiene que ser muy pintoresco y con bailes porque así funciona la publicidad. Deben llamar la atención de las audiencias más influenciables, que por lo general suelen ser los niños. En este caso la canción también sirve para distraer al pato y al chico amarillo del hecho de que el tipo rojo ya no está con ellos. La canción desde el principio revela los temas que quieren tocar. Aparece la lata de espinacas cantando ¿Tienes hambre? Se ve como que tienes hambre. El chico amarillo contesta que no. Obviamente es una pregunta retórica. Ni el filete ni la lata les interesa si los protagonistas tienen hambre. ¿Y sabes a quién tampoco le interesa? A los anuncios de comida. Toda la publicidad de alimentos tiene como objetivo antojar a las personas y meterles en la cabeza cierto producto para que lo consuman, independientemente de si acaban de comer hace 5 minutos. Por eso cuando veíamos la televisión local, si es que alguien todavía la ve, siempre nos daba hambre. Y estos anuncios se trasladan también a internet, donde entre tantos productos nos aparecerá comida, mucha de la cual no es del todo nutritiva. Pero eso es lo menos importante cuando intentas vender ciertas cosas. El hecho de que estos alimentos pintorescos continúen con su canción, forcen su mensaje a nuestros dos protagonistas aun cuando el pato les dice que se detengan, representa esta forma tan intrusiva que tiene la publicidad de entrar en la mente de las personas. Aunque no tengas hambre como el chico amarillo, te van a meter el mensaje de que debes comer todo. Pero ya que estos son maestros, claro que nos tienen que dar una lección sobre lo que tenemos que comer y lo que no. Al principio la lata dice que no deberíamos comer un snack como un pedazo de pastel que aparece de repente. Con este primer mensaje asumimos que nos van a dar consejos para comer sanamente. Pero como estamos hablando de Don't Hug Me I'm Scared, sabemos que las cosas nunca van a ir por esa dirección. Como siempre no pueden faltar las implicaciones siniestras. En este caso la canción nos dice que si no comemos saludablemente, nuestros dientes se van a poner grises. Eso es una alusión a las enfermedades dentales que pueden aparecer al comer ciertos alimentos, pero también lo usan para referirse a la muerte. Incluso nos muestran en cierta parte del capítulo a un esqueleto con los dientes grises. Y es que algunos no lo sabrán, pero un diente puede morir. Esto ocurre cuando la pulpa del diente se daña, lo que puede provocar que el diente llegue a adquirir cierto tono inclusive de color gris. Esto es lo que conocemos como necrosis pulpar. Todas estas cosas perturbadoras no las muestran para educar ni nada parecido. El filete y la lata lo único que intentan hacer es crear las implicaciones de que si la audiencia no come lo que ellos dicen, cosas malas van a pasar. Algo parecido ocurría en capítulos anteriores con el tiempo, la creatividad, etc. A continuación nos presentan un montón de consejos mezclados. Algunos son buenos y otros no tanto. Consejos arbitrarios para confundir a los niños. Incluso en una parte el chico amarillo dice entusiasmado, la comida habla. Y después de esto, el filete también se pone a bailar. ¿Ven lo que hacen? Solo están armando un show para impresionar a los niños. La prueba está en que no importa los mensajes que están dando. Lo que más le llama la atención al chico amarillo es que el filete y la lata hablan. Lo demás es secundario. Esto es peligroso porque una vez que lo tienen entretenido, es muy sencillo manipularlo, como veremos más adelante. El pato siendo un personaje más sabio, sí empieza a ver todas estas incoherencias. Esto ocurre además por la intervención del tipo rojo durante el capítulo. Las incoherencias vienen con forma de sistemas. Cuando digo sistemas, me refiero a cosas como la pirámide alimenticia y parecidos. En este caso nos muestran una casa en la que cada habitación contiene órganos, los cuales interactúan con la comida como si fueran amigos o algo así. Según el filete, la comida saludable es invitada a quedarse a una fiesta. Entonces vemos un pedazo de pizza celebrando junto al corazón, porque como sabemos, la pizza no tiene nada que ver con ataques cardíacos. Ahem, sarcasmo por si acaso. Por otro lado, vemos la comida que supuestamente no es saludable. En este caso, un huevo y una zanahoria haciéndole bullying a los órganos. Sobra decir que son mensajes completamente erróneos. Esta casa no es el único sistema que utilizan, pues más tarde nos muestran un diagrama de alimentos. Un diagrama de alimentos que no tiene ningún sentido ni ninguna figura coherente. Se supone que es para separar los grupos de alimentos, pero una vez más de manera arbitraria, incluyendo cosas como un cigarro, el cual está al lado de la leche por alguna razón. También incluyen gel y un cabello del tipo rojo. Repito, no tiene sentido. Utilizan una lógica muy extraña en la que recomiendan consumir comida simple y evitar la comida lujosa o compleja. La comida simple, según ellos, incluye cosas como pan, crema, salsa blanca o gelatina de carne. La comida lujosa y compleja serían cosas como carne cocida, ensalada de frutas, verduras o alimentos de la tierra y yema de huevo. Literalmente recomiendan lo que no hay que comer y desaprueban lo que sí deberíamos incluir en nuestras dietas. Pero es que además, esta forma de separar alimentos es una distorsión de otros métodos que son usados para alimentarse mejor. En la realidad, lo que debemos evitar son los alimentos procesados, comidas que a veces son más sencillas de consumir y adquirir, pero nos hacen mal. Lo que debemos incluir más en nuestras dietas son cosas que nosotros mismos preparemos, obviamente utilizando ingredientes de calidad. Y yo sé que alimentarse bien es mucho más complejo de lo que acabo de mencionar, pero es una forma de comenzar a cambiar la mentalidad a la hora de comprar despensa. Lo que este capítulo está criticando son diferentes cosas. Primero, la manera de vender cualquier porquería como si fuera el mejor alimento del mundo. Segundo, la industria de alimentos como negocio avaricioso que se aprovecha de que, pues todos tenemos que comer. Esto de los alimentos como productos para hacer dinero lo vemos reflejado en los mismos, ya que muchos de estos tienen el nombre de Roy. Roy es el padre del chico amarillo y el dueño de estos productos, una forma de decirnos que detrás de cada etiqueta, detrás de cada alimento, alguien está nadando en dinero por haberte llevado estos productos a los supermercados y a la televisión. Este detalle del nombre de Roy apareciendo en los alimentos también tiene implicaciones en la historia, pero vuelvo a repetir, ya subí otro video hablando de eso. Y la tercera cosa que este capítulo está criticando, es el tipo de propaganda que se expone a los niños para venderles productos que no les van a hacer ningún bien. Y quiero explayarme en este último punto. Desde siempre se han utilizado las llamadas mascotas, personajes diseñados para atraer y llamar la atención de los niños. Esto es algo clásico de los cereales, las azucaritas tenían al tigre toño, los chococrispies al elefante melvin, personajes que existían para vender productos que no son nada saludables, que tienen cantidades poco recomendadas de azúcar. Aunque los comerciales dijeran, gana con garra, refiriéndose a las azucaritas y al tigre toño, si querías ganar un partido de fútbol, en realidad no es muy recomendable que te alimentes con azucaritas, pues este cereal es prácticamente un postre. Por eso comenzaron a poner los hexágonos que dicen exceso de azúcar. Hicieron eso porque lamentablemente esas tácticas de publicidad sí estaban funcionando y tanto los niños como sus padres seguían promoviendo la obesidad infantil. O sea, una deplorable salud en la sociedad. El filete y la lata personifican estas mascotas en los productos, por eso cantan y bailan y existen solo para impresionar a los niños y hacerles comer cualquier cosa. Y si alguien piensa que los niños son los únicos a los que la industria alimenticia manipula, esa persona no podría estar más equivocada. Si digo, piensa en un desayuno, una buena cantidad de personas va a pensar en un par de huevos acompañados de un tocino. ¿Por qué crees que la gente piense en eso cuando le hablan de un desayuno? Adivina, por la publicidad. La publicidad, el marketing, nos metió en la cabeza la idea de que un buen desayuno puede ser un par de huevos con tocino y una taza de café y o un jugo de naranja. Pero eso no se acerca a ser el desayuno ideal o el desayuno más completo. De hecho, hay un montón de alimentos que servirían mejor como desayuno. E incluso hablando de por ejemplo, solamente el jugo de naranja, este sí que podría ser bueno para acompañar un desayuno, pero siempre y cuando sea natural. Otros dirán, desayuna cereal, pero tampoco. Al menos no los cereales comerciales que están llenos de azúcar. Podría ser un desayuno decente, cierto tipo de cereal acompañado con fruta partida. Y aún así, la leche de vaca tampoco es muy recomendable. Pero bueno, el punto de todo esto es que gracias a los comerciales y el marketing, mucha gente tiene ideas erróneas de lo que es saludable y lo que no. Ahora, hablemos de lo que le ocurre al pato en este episodio. El personaje del pato se da cuenta de las incoherencias y sale bruscamente del set. Pero, ¿algo cambia con el hecho de que no quiera seguirle el juego al filete, la lata y demás personajes aterradores? Realmente no, porque Roy, el dueño del programa y los productos alimenticios, encuentra otra forma de explotar la imagen del pato. Esto lo abordo en mi otro video sobre la historia de Don't Hug Me, pero resumiré algunos puntos importantes. Un montón de latas gigantes se alimentan de las vísceras del pato. Esto no es más que una metáfora para mostrarnos que, aún en contra de su voluntad, están utilizando al pato para sacar un nuevo producto al mercado. Están usando su rostro, su imagen, su esencia. Porque al final de cuentas, el pato no deja de ser otro personaje de este show y los niños, si lo ven en un producto, van a querer consumir este producto, sin importar cuál sea su contenido. Por eso vemos al chico amarillo al final, después de haberse comido un montón de latas hechas de su amigo el pato. El pobre e inocente chico fue completamente manipulado. Igual que los niños en la vida real, son manipulados por la televisión y el internet. Y ahora, este se ha quedado solo. Yo soy Lain, nos vemos en otra. Recuerda que si me quieres apoyar puedes compartir este video en tus redes sociales. Tengo Instagram y Twitter donde me puedes seguir, así como un canal de gameplays.